Se fue proyectando Claudio Morel, prefirió el toque para Jonathan Santana que está destapado, a ver Jonathan, está levantando la pelota que se desguía a pelear de Anelson, a Edo Valdez, para Roque, vamos Roque, vamos Roque, él no tenía perfil, la tocó para Morel, Morel... ¡Gol! 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 ¡Del Albi Roja, Riveros, Riveros, Riveros! En una pelota que parecía era perdida, Roque Santa Cruz no tuvo el perfil para arrematar de Zunda, inteligente lo de Roque para tocarla a Morel Rodríguez, este y el violentísimo cañonazo al ras del piso, la pelota que cruza toda el área chica y aparece Cristian, Cristian Riveros, este volante goleador de nuestra selección, que empuja la boca del arco, ahí está Cristian, cuando no gana el Albi Roja con gol de Riveros, 1 a 0, Jota... Si le estábamos reclamando a Cristian Riveros, a Barreto, a los volantes que acompañan arriba el trabajo de Roque, apareció Roque para recibir una pelota por el sector izquierdo, allí se acomodó, muchos pensaron que giraba y le pegaba al arco, aquí en esta jugada, cuando la peinan, cuando la recibe Roque, pero Roque lo ve a Claudio Morel Rodríguez que venía arrancando por izquierda, Claudio mete un buscapié en el área, la pelota se va quemando el piso, supera Rey, se mete al área, aparece Riveros, el volante goleador, la toca en la boca del arco, Pero, señores, explotan defensores, explotan los corazones, Paraguay, Paraguay le gana a Venezuela por 1 a 0. Qué inteligente lo de Roque para tocarla, Claudio, y Riveros que no dejó nunca de lado la jugada, Riveros que acompañó siempre, la toca, la desvía y la manda al fondo para que exploten defensores, Dani. Su señor y explotó defensores después del gol de Cristian Riveros y las indicaciones de Martínez Sonora, salir más que no retrocedan las líneas, en cambio apurar más en frente. Y el que en Brasil era Emerson, el que vos estás diciendo, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga la de Roque a Emerson! El pelotazo largo, larguísimo, aparece para pegar la Roque Luis Santa Cruz, y allí Nelson Aedo Valdés que queda de cara a Reni Vega y lo fusila el bolazo de Paraguay les decía que lindo sería ir con un 2 a 0 en descanso y acá está Ruque para Nelson perfectamente habilitado se acomoda de surra y tomá, tomá 2 a 0 para Reni Rojajota decíamos que el escalonamiento que tenía Paraguay en zona ofensiva no encontraba Santa Cruz a Nelson Aedo aquí fue perfecto, el pelotazo largo que nace desde el fondo Roque la peina, pica correctamente donde debe estar Nelson Aedo Valdés mano a mano cara a cara con Vega, define de zurda señores, más tranquilidad todavía, Paraguay 2 a 0 arriba y toda la alegría a través del público por fin aparece de vuelta Nelson Aedo con la explosión de la gente también, Dani explotó, explotó, sí señor, ahí está cuando termina el primer tiempo y ahí Valdés y va a conversar con Santana, le explica allá y acá bueno, tiene una conversación con Jonathan Santana también, el árbitro cuando Bonet también lo viene a calmar bueno, final del primer tiempo, los abrazos de los jugadores paraguayos aquí Paulo con Roque, con el resto de los integrantes del plantel 2 a 0 está ganando Paraguay con goles de Riveros a los 29 de Nelson Aedo Valdés a los 45 así está ganando Paraguay con unos últimos 7 minutos del primer tiempo que fueron muy pero muy buenos gana el equipo paraguayo, a ver contigo Dani vamos a ver contigo Dani